Fíjense ustedes, esto lo acaba de publicar la voz del interior, la policía parece haber descubierto el misterio del conductor que chocó y volcó y abandonó el Toyota Corolla. Parece ser que este muchacho apareció, dijo que venía de Carlos Paz con una amiga y que tuvieron un pequeño accidente. Pero la investigación de la policía continuó y al parecer este muchacho tiene antecedentes por robo, numerosos antecedentes por robo y están tratando de ver si hubo alguna vinculación con un asalto tipo comando que hubo en Tanti esta madrugada. Ahí está dando vuelta la historia de este famoso auto que apareció sin ocupantes. La policía está dando vuelta en torno a estos elementos. Bueno, todo lo que podés hacer...